Hola, buenas noches. Como cada sábado, llegando el tren 563 a Junín, que es un salvincio diario. Pero para mí es especial porque hoy viene mi amigo Luis y sus compañeros en la locomotora. Así que, esperándolos, como siempre, con los saludos. ¡Que es una alegría! ¡Hola, buenas noches, Luisito!